Débora declaró el comisario general Daniel García, jefe de la Policía Buenarense, un hecho histórico, teniendo en cuenta que es la primera vez que un jefe de la Fuerza de Seguridad Buenarense va a declarar en una causa judicial por la desaparición de estos chicos. Estamos viendo imágenes de lo que era la búsqueda, el rastrillaje, tratando de encontrar algún rastro que permita saber qué pasó con Lucas Escalante. Lucas Escalante está desaparecido desde el 9 de diciembre del año pasado. Había pasado a buscar a dos cuadras de su casa a Lautaro Morelo y el auto, este BMW que vemos en pantalla, apareció dos días después incendiado a un costado de la ruta provincial 53. Y ayer habían citado, declarado al jefe de la Policía Buenarense, porque hay efectivos, hay jefes policiales que están detenidos. Les pidieron explicaciones sobre las primeras medidas que se tomaron a partir de la denuncia y esto fue lo que dijo el jefe de la Policía Buenarense. No encubría a nadie. Y si alguien cometió un delito, que vaya a preso. Específicamente esto se lo preguntaron porque ayer, mientras el jefe policial declaraba durante dos horas y media ante el fiscal Daniel Hichazo, estaban allanando la casa de un comisario mayor de la Policía Buenarense y ahí encontraron sangre. En esa casa habrían matado a Lautaro. De Lucas no se sabe nada todavía. ¿Quieren saber si esa sangre es de Lucas? Y además, en una loza, en un contrapiso, encontraron restos quemados. Como estaban tan adheridos al cemento, al material, directamente fueron con una moladora y levantaron un trozo de esa loza y se la llevaron para analizar a ver de qué son esos restos quemados en el piso de la casa de este comisario mayor, que no vivía en esa vivienda en el momento del homicidio de Lautaro o la desaparición de Lucas, pero sí vivía su hijo y su sobrino, que son los únicos dos detenidos por el homicidio. Los policías están presos, pero por el encubrimiento del homicidio de Lautaro y de la desaparición de Lucas. Gracias. Muy impactante, gracias. Gracias, Gustavo.